Días felices, son días felices, porque en el árbol me falta. No hay otro mundo que nuestros huyos, de los ni necesito más, podría permanecer así por siempre. Días felices, tan solo te dicen, habrá nada que nada voy. Días felices, son días felices, son días felices, porque en el árbol me falta. Días felices, son días felices, son días felices, porque en el árbol me falta. Días felices, son días felices, son días felices. 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 ¡Suscríbete al canal!